No creerán lo que sucedió, mi hija estaba robando Mi hija nunca imaginó que se darían cuenta de que ella estaba robando dulces Y algo muy grave fue lo que sucedió El guardia de seguridad me detuvo porque él miró cuando Marie estaba robando los dulces Y yo sin poder imaginar lo que estaba sucediendo El guardia me dijo que yo llevaba algo atrás y sí eran los dulces Marie, pero tú no puedes andar haciendo esto, esto se llama robar y los niños no tienen que hacer esto Mamá, yo no quería robárselo, quería regalar Sí Marie, yo entiendo, pero te dije que no andaba suficiente dinero para comprar esto Ahora hay que devolver esto porque los niños no tienen que andar haciendo esto Hay que enseñar a nuestros hijos a no agarrar lo que no es de ellos Y si te gustó el video suscríbete a nuestro canal